Todos quieren oír, como el perro y el gato. Beatriz Ramos Jiménez, Beatriz Ramos Jiménez, llevando la producción. Bea, ¿estamos conectados con las redes sociales? ¿No se están viendo por algún lado? Aparte, ¿te imaginas que sí? Es que el ordenador tiene un problema, tiene un catarro. Primavera, lo toñal. ¿Qué tal, Gago? Pues muy bien y muy contenta porque tenemos una mascotita por aquí, por el estudio. ¿Ah, sí? ¿Un moscordo? Sí. Sí, señor. Se llama Julio. Es macho. Lo ha dicho Iván, ¿eh? ¿Es macho Iván? Buenas tardes. Sí, es amigo mío. Lo traigo yo de Legané. Ah, muy bien. Ya le notaba yo un acentillo así del sur. Oye, nos ha venido a visitar, que luego si quiere entrar y que diga algo, está aquí nuestro becario, ya no becario, ahora ya es Mario, simplemente. Y que nada, que tenéis un WhatsApp 608-354-383 y un correo electrónico como elperroyelgato.es para decir lo que queráis. Si me pones una música a la que tú quieras, a la que pinches así, pa, es que quiero decir una cosa. No sé cómo decirlo, pero tengo que decirlo. Bueno, antes de empezar con las pistas que damos siempre sobre un animal, me gustaría decir que en este programa, en Como el Perro y el Gato, la dirección del programa ha decidido que de aquí a que pasen las elecciones no se va a hablar en absoluto de política ni de políticos. Por una sencilla razón, muy simple. Porque ya les hemos dicho todo lo que le teníamos que decir, les hemos preguntado todo lo que les teníamos que preguntar, nos han contado lo que nos tendrían que contar, no sé si será cierto o no, pero ya no nos interesa. Es de vergüenza, es triste, bueno, incluso podría decirse que es indecente que por su inacción, por su tocadidimismo, estos señores estén simple y llanamente dejando que el tiempo pase para ver si consiguen sus cosicas. Queridos políticos, durante el tiempo que os habéis estado palpando las ingles y zonas aledañas, los animales que tienen problemas siguen muriéndose, sigue habiendo maltrato, sigue todos los días, vosotros os levantáis, os quitáis la legaña y más perros están abandonados, más perros necesitan ayuda, más animales en general, la fauna sigue atacada, los cazadores, algunos que se enfadarán en masa, algunos cazadores que se dicen llamar cazadores tendrían que estar sin licencia y a lo mejor en un sitio más controladitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero da igual, porque vosotros, queridos, estáis palpando lo que es la zona y eso es feo, es feo porque dependemos de vosotros y os hemos elegido. Poneros a trabajar ya una puñetera vez y si algún día hay gobierno, pues ya hablaremos con el gobierno que sea de qué van a hacer con los animales y daremos la caña que sea oportuna. Pero de verdad, de aquí a que acaben las elecciones para como el perro y el gato, sinceramente, pues no existís. Igual que nosotros, no hemos existido para vosotros durante todos estos meses. ¡Hala! A aburrir a la gente, chatos. Está sonando en tu aparato como el perro y el gato, en Onda Cero. Pues sí, señor, en tu aparato como el perro y el gato, ahí lo dejo. Este fin de semana estamos buscando a un ave estrutioniforme de la familia Dromaidae. ¡Jesucristo! ¿Será un dromedario? No lo sé. Si es un ave, no creo. No, puede que no. Es un ave no voladora, así que podría ser no un ave, porque no vuela. Hombre, pero hay aves que no vuelan. Hay aves que no vuelan, es verdad. Igual que hay personas que no corren. Los pingüinos, por ejemplo. Y es después del avestruz la segunda en tamaño, o sea que no es el avestruz. No. Ni el dromedario tampoco. No, tampoco. Ni el pingüino. Tampoco. Y podemos deciros que el animal que buscamos es nativo de Australia y es el único miembro viviente del género Dromaeus. Sus Dromaeus. Los Dromaeus de toda la vida. Los Dromaeus de Jaén. Antes se la calificaba dentro de la familia Casuaridae. Por alguna casualidad. Por pura casualidad. Casuaridae, pero ahora se la considera miembro de una familia independiente. La Dromaidae. Esa. Estas aves de un color castaño claro alcanzan los dos metros de altura y pesan unos 45 kilogramos. Es decir, una vela estirada, ¿sabes? Por dos metros y 45 kilos. Estoy a punto yo de pesar esa, ¿eh? Sí, sí. Y de medir dos metros. Yo peso 60 ya kilos. 60 kilos. Que te vale. Viven en bosques densos y áreas áridas, evitando áreas densamente pobladas porque allí se las comen. Normal. Las ven y las pillan. No le gusta. Corren mucho, pero las cogen. Sí. Pueden recorrer grandes distancias al trote. Y si es necesario, corriendo a toda velocidad. Y pueden alcanzar al loro 50 kilómetros por hora durante varios kilómetros. Lo que no haríamos Iván y yo rodando por una cuesta. Rapidísima. Estilo Hussein Balls. Si eres tan rápido como el animal que estamos buscando, escríbenos a comoelperro y el gato arrobaondacero.es. O mándanos un WhatsApp, nota de voz al 608-354-383. Todo esto para llevaros un maravilloso premio de parte de MenForSan. MenForSan. No lo has dicho bien. No lo voy a decir. Está en el becario. Vamos a hacerlo con la piada. Venga, vamos. Todo ello de parte... ¡De MenForSan! Sí, señor. MenForSan, nuestro querido patrocinador que nos acompaña en el programa y que acompaña a vuestros hogares y a vuestras mascotas para la mejor higiene, salud y bienestar. Por ejemplo, esos productos que tienen los nutracéuticos, los productos nutricionales, los complementos vitamínicos, que son una verdadera maravilla. Seguimos utilizándolos en casa. Lo digo en serio, ¿eh? Una verdadera pasada. Y además os voy a dar una alegrida, porque no solo son buenos los productos de MenForSan, sino que en otoño, en otoño, del 1 al 20 de octubre... Se caen las hojas. Está gustando esa palabra que estoy leyendo. Lo de 25% de descuento. En todos los productos, 25, 25% en all the products. La verdadera rebajas. ¿Lo hizo bien? ¿Rebajas? Qué bonito. ¿Está bien en mi inglés de Cambridge? Perfecto. Vale, chachi. Pues ya lo sabéis, rebajas de otoño de MenForSan, del 1 al 20 de octubre, 25% en todos los productos. MenForSan.com Caminar o galopar, discutir o no pensar, vive el día como si fuese un juego. ¿Qué nos cuentas, Cortés? A ver si puedo, porque tengo un pinchatito en la garganta. Te doy otro en el otro lado. Necesito un redosón. Un redosón no era, ¿no? No. ¿Cuál era el de la garganta? El frespol. No, uno de eucaliptos de esos que decía... ¿Eucaliptol? Puede ser. Yo tomo Halls. Eso, vale. Pues eso, Eucaliptholes. Está bien. Pegada. Ahí está. Dímelo. A ver si lo puedes leer. Venga, vamos allá. Sí. La gente está tan obsesionada con mostrar lo que hace que ya no saben ni lo que suben. ¿Comen lentejas? Lo suben. ¿Roban un banco? Lo suben también. Apedrean a un wombat hasta la muerte y también lo suben. Lo que para uno es divertido puede que no sea para otros. Y eso te expone cuando subes un vídeo a internet. Claro. Pero si encima eres un policía australiano y sueles llevar un arma, no es muy tranquilizador que persigas de noche sin camiseta a un animalito indefenso para matarlo mientras te graba tu colega al estilo cocodrilo dandí. Pero para ver tontos no hay que irse tan lejos, ¿eh? Porque los cazadores furtivos matan a cuatro linces en Castilla-La Mancha, aquí al lado. No en las antípodas, ¿eh? Aquí al leito. Justo ahora que empiezan a repuntar aparecen nuevos titulares de atropello. El Renault Megane, que es el depredador número uno de este animal. Exactamente el Renault Megane. Sí, puede ser otro, a lo mejor un Tigra o un Clio. Un Clio, el Volkswagen Polo, no sé, yo no sé mucho de coche. Pero los peores son los que caen en los cepos o lazos como si estuviéramos en la época de los santos inocentes, con la boina y la milana bonita, porque eso ya no se llega a poner el azo y... No, que va. Pero cómo puede ser eso, que hoy todavía se haga eso, que es medieval. Pero aún peor es el caso de Nenúfar, una hembra lince con cuatro crías que recibió un disparo a bocajarro. Las crías eran muy pequeñas para sobrevivir solas. A unas se la han encontrado muertes y a las otras tres, pues las han dado por perdidas. Qué lástima. Que un tolai haga el salvaje en Australia con un animal en peligro de extinción me disgusta, porque el Womba también está en peligro de extinción. Pero que en Toledo, a diez paradas de autobús de mi casa, un tipo dispare a un lince, ponga un cepo o coloque un lazo, es la confirmación de que tonto hay en todos los sitios. Sí, señor. Y aquí tenemos unos cuantos. Es totalmente cierto, es totalmente impresentable que no se pueda hacer más con esta gente y, desde luego, a mí lo que me da verdadera rabia es que el SEPRONA, la Guardia Civil del SEPRONA, y todas las fuerzas del orden que intentan ayudar a los animales, tanto salvajes como no salvajes, no tengan las legislaciones suficientes para poder coger al tío este del lazo o el del disparito y meterle una buena. Oye, pues lo están buscando, ¿eh? Sí, ¿y qué? Bueno, a ver qué pasa. En este caso, ¿sabes por qué le va a caer algo? Porque es un delito contra la fauna, contra la fauna, y porque es un animal en periodo de extinción. Y aún así, y aún así no le caerá lo que le tenga que caer. Una bolita y ya está, ¿no? Esto, esto, en Australia, la que le puede caer a mi primo, es como 18 veces más lo Por lo pronto ya se ha quedado sin trabajo el policía. Hombre, no. Es que ya... Aquí diría, no, es que el wombat intentó atacarle, el wombat sabía karate, taikido y yusukai, e intentó atacar al... Es que no hay un animalito más entrañable que un wombat, que da ganas de cogerle los mofletes, los carrillos así gorditos, redonditos, y no pegarle una pedra en la cabeza. Ya, hijo, pero la gente es así. Hablando de delitos contra la fauna, ¿sería un delito contra la fauna que una entidad o administración no permita echar de beber, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a las palomas de Atocha, que se están muriendo de sed? Efectivamente. ¿Qué os parece? ¿Qué han hecho? ¿Han cerrado las fuentes o qué? No, quitaron los estanques por el tema de las tortugas. A ver, Madrid, Atocha, para los que no hayáis llegado a Atocha, a la estación de Atocha, en la estación de Atocha había una zona que parecía la selva amazónica, muy bonica, y ahí pues había agüita y pues claro, los madrileños y viajantes varios tiraban a las tortugas y a los peces que ya no querían ahí. Evidentemente ahí se lió un cristo, nosotros hace mucho tiempo estuvimos hablando con Nadir y bueno, al final se recolocaron esas tortugas, claro, recolocaron las tortugas y se quedó esa zona, esa gran zona sin agua. Claro, para evitar precisamente que la gente deje de abandonar tortugas, ¿vale? O anfibios. Pero resulta que dentro de ese espacio tan grande hay mogollón de aves, palomas, gorriones, también la gente abandona, hay aves. Sí. Y claro, no tienen dónde beber. Moscas también hay. Sí, moscas también, pero eso por lo menos es comida, pero no tienen de dónde beber. Oye, pero que eso es lo que quieren hacer a lo mejor es que acaben muriendo y ya no haya más, ¿no? Supongo, no lo sé. Poquito a poco. Y había un grupo de gente, de voluntarios, pues que llevan habitualmente allí unos cuantitos con agua y tal, pero parece ser que si lo prohíban, no. No, no, y que no les parece bien a Diff. No les parece bien a Diff o a quien sea, no sé. No sé. Me imagino que es a Diff. Puede salir alguien de una tienda y decir, no me parece bien, pero el que manda es a Diff. Y que son aves que están muriendo efectivamente de deshidratación y que además en apariencia nosotros no lo vemos igual que podemos verlo en un gato o en un perro. ¿Por qué? Porque las plumas tapan precisamente un poco la estructura muscular de las aves. Sí, no es tan fácilmente identificar el mal estado de una vez. Y a lo mejor no nos llama la atención y no lo vemos, pero la gente que es profesional en esto, pues se da cuenta y se están muriendo. Pues eso, que quede clarito, si no se ha escuchado el señor a Diff, pues ya se ha arreglado lo de las tortugas, pero no arregles una cosa y dejes que sigan cayendo fichas de dominó matando animales. Que no se puede sacar una Coca-Cola en la máquina. No, 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 no. Pero vamos, que no creo que haya mucho problema por poner unos bebederitos, ¿eh? No sé, igual sí, perdóname. Me ha hecho una alegría escuchar a los pajarillos ahí, a mí me ha gustado. Sí, estás ahí tranquilamente. Y si hay un entorno falsamente natural, que hay unas plantas que están bien cuidadas y que tienen su hidratación, su agüita, también su humidificación, ¿vale? Pues démosle algo. Si no, que la pongan ya de plástico, ya todo, y ya deja todo aquello desnaturalizado. Efectivamente. Pero si hay animales dentro, encárgate de ellos. Quiero leeros una cosa, porque también en estos días ha habido ataques de animales, de perros a personas. Es una cosa que siempre hemos comentado que es normal. Puede haber accidentes en cualquier situación de la vida. Pero como siempre se dice lo malo, yo quería leeros una noticia de un pitbull. Estos perros presuntamente peligrosos, en España potencialmente peligrosos, presuntamente. Un pitbull muere al defender a dos niños que estaban acechados por una serpiente venenosa. Los perros, como bien sabemos, pueden salvar la vida de muchas personas, incluso si no están entrenados para ello. Lo ha demostrado una vez más, en este caso, un animalote que se llamaba Zeus. Un pitbull de solo ocho meses, de solo ocho meses, que vivía como mascota de la familia Richardson en el condado de Sander. El animal murió mientras protegía a dos de los hijos de la familia. ¿Y cómo murió? Pues protegiéndoles de una serpiente de coral que estaba por el jardín Ciglio. Y los chavalines estaban intentando limpiar un plato de agua del perro. Y me imagino que la serpiente diría, aquí hay agua, voy a por el agua. Pero claro, también estaban los niños. El pitbull, al ver que la serpiente iba hacia los niños, no se lo pensó nada. Se tiró hacia el animal, atacó al animal, y el animal le pegó por lo menos cuatro mordiscos. Esta serpiente. Le llevaron rápidamente al veterinario, pero no pudieron hacer nada, a pesar de ponerle el antídoto y hacer todo lo posible. Pensemos, por una vez más, que los perros no tienen ni ética ni moral. Los perros tienen un aprendizaje de lo que nosotros les enseñamos y un componente innato de lo que le dan sus padres. Pero, si hay una buena educación, siempre prevalecerá lo que le hayas enseñado. Con lo cual, dejémonos de satanizar a PPPs, PPPs y otras variantes, y pensemos que son seres que lo único que hacen es estar a nuestro lado para cuidarnos y querernos. Este animal está en el cielo por salvar a dos niños. Y es un pitbull, ¿eh? Presuntamente peligroso. Entre plato y plato, como el perro y el gato. ¿Qué me cuentan, Noem? Pues no sabía si englobar lo que os voy a contar en cpg-bajoradio, o sea, mi parte de redes sociales, o ponerlo en Cultura Animal, porque lo hemos subido... ¡Qué buena! No lo había escuchado esa, ¿eh? Tenemos de todo. Yo quiero hacer eso también. Bueno, porque lo hemos subido a Instagram, hemos hecho esta mañana un live en Instagram, porque hemos estado, me he llevado al becario, digo, venga... Al becario no, ya es Mario. Bueno, pero vamos a recordar tiempos pasados... El ex becario. Me sigue llamando becario, ¿eh? El ex becario. Sí, me he dicho. Esto ya se te ha quedado como motes. Lo siento. Bueno, ¿y qué habéis ido a hacer? Pues hemos ido al evento Sensibilidad Animal, que está en Móstoles, en el Parque Liana de Móstoles. Que además hay una liada tocha, porque hay mogollón de entidades de protección. 50. ¡Qué maravilla! Protectoras que han plantado allí su stand, y están vendiendo cositas, están enseñando a sus animales, que por cierto, también hay un montón de PPPs, y verdad que han sido como los más cariñosos. Nos hemos acercado a una zona que... Para comérselos, vamos. Dándonos besitos, mirándonos con una carita. Había un dog argentino que estaba llenando de babas a todo el que le trababa. Ha duchado al pequeño de al lado. Un dog argentino es ya King Size. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo... Se llamaba Thor, imagínate. Bueno, solo le faltaba el mazo. Claro. No iba a llamarle. Y nada, pues que quería contaros un poco, porque también es un evento cultural que podéis acercaros con vuestros hijos a la vez que se están entreteniendo, y vosotros también, pues están aprendiendo cosas solidarias, pues protección animal, como dicen de ASA, que es la Asociación de Sensibilidad Animal, que es la organizadora, dicen que el objetivo es fomentar la adopción frente a la compra de animales, concienciar sobre su estado en los centros de acogida municipales y hacer ver a la sociedad lo que aportan y lo que las personas pueden aportarles a ellos. Todo esto que me estoy acordando de que una de las hijas de las voluntarias de la asociación ha estado dando como un speech, ella ahí cortito, hablando de que había que adoptar, frente a comprar, porque hay que estar súper concienciado sobre esto. Bueno, yo he flipado con la niña, que es que le he empezado a aplaudir, ahí en plan, vamos, Ana. Y que tenía 10 años, como mucho. Una cosa así. Es que era una cosa, vamos. Claro, pero ¿sabes qué pasa? La naturalidad y la bondad forma parte de la infancia, generalmente, salvo que nos los carguemos nosotros. Eso es. Y lo que estamos viendo es que los niños no son tontos. Hay gente que sigue, ¡Ey, qué muchachito, mía, pichuchito! Y dice, háblale normal, carallo, tío, que son inteligentes. Totalmente. Mira, Greta. Y nada, pues hemos nosotros visto al mago torpedete, que nos ha encantado. Pero esta tarde también podéis ver al Duende de los Títeres, de 5 a 6, Fanvención, que no sé qué es, pero es una convención, pues algo, seguramente, de 6 a 7. Y luego está el grupo musical Corner 11, pues para acabar ya la jornada. Al jolgorio. Y además que te puedes sentar en la terracita del bar vegano que tienen, y nos hemos comido una hamburguesa y un perrito, riquísimo, con las patatitas, escuchar la música, sábado por la tarde, localización y recordemos el sitio. Es el Parque Liana de Móstoles y están hasta las 9 de la noche. Perfecto. Y pueden hacer muchas compritas. Yo me he traído ya unas cuantas cositas, la verdad. No, si a ti se te es vueltar un mercadillo y lo vacías, si eso está más claro que el agua. 608-354-383, estamos en Como el perro y el gato, ¿dónde iba a ser si no? Si no, en Homba Cero. Vamos a escuchar unos consejos que son muy interesantes y volvemos con muchas más cosas. Hasta ahora. Gracias, Cristina, por transmitir a mi hija la curiosidad para descubrir, investigar, para no parar nunca de aprender. Con toda tu dedicación le ha visto un mundo de posibilidades. Te tenemos mucho cariño. Gracias por ser una gran profesora. Fundación A3 Media y tú. Juntos por la educación. Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa. Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945-4545 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945-4545. Hola, soy Pasión Vega y quiero hablarte de Madre Coraje. Gente con futuro, valiente, comprometida, así es la gente que da sentido a la asociación Madre Coraje. Gente como tú, haciendo cosas extraordinarias. Colabora con Madre Coraje en el 911-4444. Onda Cero. Newgrange es una enorme tumba construida alrededor del año 3100 a.C., considerada uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Irlanda. Este espectacular monumento funerario con un largo pasillo que conduce a una cámara central es lugar de peregrinación. Cada año, durante el solsticio de invierno, unos pocos afortunados son testigos de la iluminación especial que se crea en su interior. Sin embargo, no sabemos quién lo construyó ni para quién, ni por qué su peculiar alineación. Si te gusta la historia y sus misterios, no te pierdas La Rosa de los Vientos, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media. Pues aquí seguimos en Onda Cero en Como el Perro y el Gato y nos vamos a dar una vuelta por Toledo o Caña. Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué marcha, tío, qué potencia. Has comido ya, ¿eh? Sí, acabamos de terminar ahora mismo. Hombre, se te notan ahí los carbohidratos haciendo su efecto, ¿eh? En Toledo tú no serás el camato al lince, ¿no? No, no, no. ¿Eh? No, 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 no. Ni a la ternera tampoco. Tampoco, ¿y tú no conocerás quién ha sido? No, no. Porque Toledo es muy grande. Ojalá, ojalá porque... Vaya tela. Eh, sí. Una liada bastante. La verdad es que muchas veces pensamos ojalá nos pillara viéndolo. Lo que pasa es que no sé la que liaríamos a algunos, pero bueno. Pues sí. Escúchame, Daniel, ¿estás solo o acompañado? Pues acompañado con mi amigo David que he venido a comer con él, con su hija. Lo que pasa es que hoy he salido de casa y las gatinas han quedado en casita. Bueno, hombre, eso es lo normal. Si las gatinas están en casa es mejor que en brazos, tío. O sea, perdóname, tú lo sabes. Además que sí. ¿Y cómo se llama la criatura de David? Eh, Dori. Dori. ¿Dori? Sí. ¿Cómo el pez? Como el pez, qué guay, tío. Sí, como el pez o como Dora la Exploradora, como Dori. Efectivamente. Pues con Daniel, David... Dori la Exploradora, Dori. Dori la Exploradora, Dori. Vale, sí, perdona. Ahí has estado divini. Qué crack, el Iván es un crack. No, no, perdóname. O sea, tú a Iván, tú a Iván le das un poco de aire y no sé qué te voy a decir. ¿Y dos gominolas? Sí. ¿Dogominolas? Y tira para un día. No, sí lo sigo, sí lo sigo, sí lo sigo, sí lo sigo. Es un crack, es un crack. Bueno, empezamos con el concurso. Vale, 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 fácil, porfa. Fácil, pero ¿nivel de fácil de 0 a 10? ¿Cero? Eso es difícil, tío. O sea, tope de fácil es 10. Ah, vale, tope de fácil 10. Vale, perfecto, pues 10. 10, tope de fácil. Vale. La primera pregunta... ¡Ya he ganado! Es nivel fácil. Es el nivel... Nivel regalito. Es el nivel regalo, sí. Escúchame, Daniel, una pregunta a nivel 10 fácil. Dime el nombre de cinco animales. El nombre de cinco animales. Sí, así. Pero Dorico intervenga también, ¿no? Por ejemplo, lo... León. Sí. Urón. Sí. Canguro. Sí. El wombas que habéis visto antes. Sí. Y el gato. ¡Perfecto, sí, señor! Pregunta a nivel 10 de facilidad para nuestro amigo Daniel. Segunda pregunta, ¿qué nivel de dificultad quieres? Ocho. ¿De dificultad ocho? Sí. ¿Estás seguro? Vale, de dificultad ocho. Segunda pregunta, necesitamos el nombre científico de tres animales. Eh... Corvus Corax. Tócate los huevos. Es que al final sabes. Es que eres un listo, tú. Es que me ha llegado a la collejita, ¿eh? Eh... Homo sapiens. Es correcto. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Estás... Lupus. Uh... Lupus. Canis. ¿Tú veías, Haus? Vamos, no, no he llegado a ver. Mal, muy mal. Está ha sido muy bien. No, hombre, se lo ve todo el mundo, tío. Lupus. Pues si el perro es Canis. Lupus. Si el lobo es Lupus, pues. Canis Lupus. Canis Lupus. ¡Está bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por ayuda, Daniel, en un 8 de nivel de complicación, ha salido airoso. Y lo último que nos queda es que David y Dori te echen una mano en alguna canción en un chiste, Daniel. Nos gustaría una canción así, como los tres sudamericanos. Pues no sé si se la va a saber. A ver, empiezo yo. A ver si él se la sabe. Tú mirales... Escúchame. La mejor forma de hacer que alguien cante contigo es mirarles muy fijamente a los ojos. ¿Eh? Y si desvían la vista, le sigues buscando con la mirada. O te denuncia o empieza a cantar contigo. ¡Ay, madre! Cuando quieras. Pues vamos a cantar, venga, una, dos y tres. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser. ¿Ya? No, venga. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Ser el felino más voraz y así será mismo. ¡Impresionante! ¡Sí, señor! Daniel el Simba de Toledo. Sí, señor. Sí, señor. Es algo absolutamente... Que le gusta Bea esto, macho, ¿eh? Que le encanta. ¿Qué te parece, Daniel, este grito de guerra de uno de nuestros queridos oyentes? ¿Eh? Dime que esto no es gloria bendita, tío. Oye, escúchame, Dani, ¿me lo puedes pasar para ponérmelo de llamada para el móvil, tío? Lo vamos a apretar, lo vamos... Oye, escucha, Bea. Se lo vamos a mandar a todos los que están en la lista del WhatsApp de como el perro y el gato. Vamos a unirnos por el... Por la Wimbawet. Por la Wimbawet, tío. ¿Te parece bien, Dani? Me parece perfectísimo. Oye, te mandamos regalitos para los gatines, para ti, para Doni... Por el lince de Toledo. Y para la madre que parió ese, le mandaríamos otra cosa. Muy bien, encantadísimo. Gracias, tío. Y cuando quieras, aquí tienes tu casa. Ya lo sabes. Esto es un auténtico placer. Venga, tío, muchas gracias. Muy grande, tío. Un brazote. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya sabéis que el calor, la deshidratación, la pérdida de líquidos y fluidos es bastante serio. Cuidadito. Hombre, si haces deporte, si te da calor, si te pega bien fuerte ahí la solana... Hombre. Te tienes que rehidratar cuando vuelva a casa. Es correcto. Y nosotros siempre tenemos claro que hay productos para rehidratarte. Maravillosos. Pero nosotros queremos deciros que hay un producto que se llama Dogade, 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 ¿cómo lo quieras decir? Como tú lo pillas. Si eres muy anglosajón o eres de... Si eres anglosajón, ¿cómo? Dogade. ¿Y si eres no anglosajón? O Dogade. ¿Y si eres de Cádiz? Dogade. Dogade. Sí, señor. Pues por eso es recomendable estas bebidas isotónicas como Dogade, ¿por qué? Si tu perro sufre deshidratación por ejercicio, problemas gástricos, es mayor o simple y llanamente queremos asegurarnos de que la rehidratación después de un buen paseo es la correcta... O de viaje. Exacto. Que se ponen los coches y pierden mucho... Exacto. Que ellos transpiran por la boca. Que no sudan por la asila, como tú y como yo. ¿Vale? No tenemos un camacho en el perro. Hay que echarse a Cádiz para nosotros, pero para ellos Dogade. Dogade. ¿Y a qué sabe, a qué sabe, Carlos? Pues sabe a agua con sabor a pollito, a pollo. Uy, mamá, sopita. Entonces el perro dice directamente, perdóname, o sea, me estoy hidratando esto, chave a pollo, drink a lot for me. Y tú me estás dando lo del grifo, del grifo no quiero. Por eso os digo, dan... Ah, bueno, ¿y sabe dónde lo pueden comprar ya? ¿Dónde? En mascoteros.com. En el único sitio para ahora. Mascoteros.com. Mascoteros.com. Por el momento, o sea, si lo queréis ya, mascoteros.com. Exclusiva. Dogade. Mucho más que agua. Hola, chicos. Quería haceros una consulta. Diagnosticaron a una... Bueno, tengo una perra que parece que es un cruce de pastor vasco y coli. Entonces, tiene tres años. Le diagnosticaron hace 15 días artrosis en el hombro derecho. Vale. Y queríamos empezar clases de agility, pero no sé si con este diagnóstico es aconsejable. Lo que sí nos dijeron era que la natación, que le iba a ser muy buena. No sé si vosotros podéis aconsejarme algo más adecuado. Gracias. Vamos a ver. En principio, gracias por confiar en nosotros. Lo que te puedo decir es que un animal de tres añitos con artrosis, la artrosis es una inflamación de una articulación. En este caso, la articulación del hombro. Generalmente, cuando son tan jóvenes, estos procesos suelen venir por algún esfuerzo, por algún daño, por algún golpe. Algo que haya lesionado ese hombro. ¿Es bueno que el animal haga ejercicio? ¡Sin duda! Vuelvo a decirlo. ¿Es bueno que el animal haga ejercicio? ¡Sin duda! Antes, las artritis y las artrosis se decían a los propietarios y a las personas que las sufrían... No te movieras. No te muevas, descansa, reposo. ¡Ni de coña! Ahora mismo, un abuelo, un perro de tres años con artrosis o con artritis, lo que tiene que hacer es moving, moverse, ejercicio. Perrear, perrear. Perrear, nunca mejor dicho. Y en este caso, perrear con la parte anterior, con el hombrito del perro, ¿vale? Y lo que sí que te digo es, hay que buscar un tratamiento que ayude al animal para el dolor que tenga y unos complementos nutricionales que apoyen a esa articulación. Pero ejercicio, indudable. De los mejores, sin duda, la natación. Y caminar, te recomiendo que camines todo lo que puedas, todos los días, caminar, ¿eh? Y, sobre todo, si puedes hacerlo con el perro por encima del césped, hierba o por encima de arena, va a ser muchísimo mejor. Tranquilidad, confía en el veterinario y eso es lo que te puedo decir. Y hasta aquí hemos llegado hoy, tío, qué rapidez. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, Solís. Gracias, Ramos. Gracias, Mario, ex becario. Gracias a usted, caballero. Gracias, querida Cago. Gracias, Rodríguez. Y se me sale el pulmón antes de ti, tío. Gracias, Iván Cortés. Hasta mañana. Oye, que mañana tenemos programa a las dos y media. Portaros bien. Adiós.